...de gorri, disparo de gorri, atención a mano, que es un otro, tira ahí... ¡Gol! ¡Gol! Con este histórico gol se culmina una historia que se inicia muchos años atrás. Real Sociedad, 100 años de esplendor sobre la hierba, documental inédito en formato DVD con imágenes y testimonios únicos, llenos de nostalgia y recuerdo para la gran familia Churi Urdín. Casi dos horas llenas de emoción porque una manera de sentir y querer más al club es Conociendo su Historia, tu mejor regalo para tu ser más querido. Puntos de eventos oficiales en Donostia, del documental en los siguientes lugares. En la avenida de la Zurriola, frente al Palacio de Congresos del Cursal, Taberna Náutica Picachita, degusta de una gran variedad de las mejores cervezas, en calidad y precio, y de los mejores pinchos y montaditos, dentro de un agradable lugar para quedar con familiares y amigos. Lugar amplio y confortable, con pantallas de televisión para disfrutar, de los partidos en directo de la Real Sociedad. Contempla además su pequeño museo con decoración marinera. Si quieres quedar bien con los tuyos, no lo dudes. Visita Taberna Náutica Picachilla. En el centro de San Sebastián, junto al Boulevard, Bar Café Santana. Lea el periódico por las mañanas, disfrutando de un buen desayuno y saboreando nuestros diferentes tipos de café. Gran variedad en platos combinados, pinchos y bocadillos. Somos especialistas en hacer las mejores hamburguesas y ensaladas. Bar Café Santana. Un lugar mágico para visitarlo dentro de un ambiente agradable y acogedor. Os recomendamos lo mejor. Y esto, vamos, sobra que os diga qué se ve desde aquí. Asador Alaya de Higueldo. Buenos amigos nuestros, pero es que además de amigos, es que lo hacen muy bien. Organizan aquí comidas, cenas, tiene unas paellas. Con su bogavante, con su carne, las podéis elegir de mil formas y colores. Previamente el plato de jamón, chuletas, aquí se come de maravilla. Y estas vistas, lo mejor del mundo. La mejor bahía, las mejores vistas, el mejor restaurante. Asador Alaya de Higueldo. Egunon Televista y Donosti City Televisión. Hoy ha venido al Aquarium de San Sebastián a contemplar y a vivir una charla de cinco entrenadores vascos. Y es que es de récord, yo creo que esto hay que destacarlo porque no es que no suela suceder, es que no había pasado nunca. Tenemos en la Real Sociedad a Imanol Alguacil. Tenemos en el Athletic a Gaisca Garitano. Tenemos en el Alavés a Asier Garitano. Tenemos en el Eibar a José Luis Mendilibar. Está en el Osasuna también Yagoba Arrasate. El Colegio Guipuzjuano de Entrenadores ha organizado de cara a sus propios entrenadores. Suele hacer cosas de estas y la verdad que con éxito una charla, una mesa redonda que han moderado José Ignacio Elicegui y Miquel Echarri. Bienvenidos todos, gracias por acudir a este acto organizado por el Comité Guipuzjuano de Entrenadores. Y tal como ha indicado el presidente Javier Vallejo para despedir el año de este comité, ha querido organizar esta mesa redonda con los cinco entrenadores de los cinco equipos vascos en primera división. Yo pienso que es un hecho histórico y muy grande el poderles reunir a todos ellos. ¿Cómo ha vivido el salto del fútbol aficionado al profesional? Hola, Gonzalo. Buenas tardes. Bueno, empiezas, dejas de jugar al fútbol y tienes que hacer algo, ¿no? Te ofrecen la posibilidad de entrenar a un equipo regional y empiezas así, sin pensar en dónde puedes llegar ni nada. Por ejemplo, de crío, cuando eres un crío sueñas con ser futbolista de primera división, no sueñas con ser entrenador de primera división. Y empezamos a entrenar en regional, luego pasé por Lezama y luego ya hice las Canarias en Lanzarote y volví al Eibar. Y bueno, ya es el primer equipo al que entreno a partir de segunda división, ¿no? Y luego ya a partir de ahí, pues, Atleti, Valladolid, Osasuna, Levante y otra vez, y otra vez Eibar, ¿no? Me han echado bastantes veces, cuatro. Son 26 años de entrenador también. No sé si son muchas o pocas. La primera vez que me echaron me dijeron, a partir de ahora eres entrenador, ¿no? Desde la primera vez que te echan. O sea, que igual alguno de estos, igual todavía no es entrenador, no sé. No sé. Por eso digo, ¿no? Y fue... El paso fue natural, sin pensar que vas a entrenar en la élite del fútbol. Claro, sí, yo también, bueno, ya cuando dejé los últimos años de futbolista ya tenía pensado que quería ser entrenador. En primera, siempre me gustaba cuando era jugador analizar las cosas y pensaba un poco también, como los sistemas de entrenamiento, como podíamos mejorar. Siempre he tenido esa inquietud de luego querer ser entrenador y yo ya, pues, prácticamente ya había sacado los cursos y eso cuando, mientras jugaba a fútbol, ¿no? Y, nada, pues sí, luego empecé, nada más dejar el fútbol ya, empecé segundo entrenador en el Eibar. Y luego estuve en tercera división entrenando unos años en el Eibar B. Luego cogí el primer equipo, estuve unos años en el primer equipo del Eibar. Luego, pues, Valladolid, La Coluña y ahora el Atleti, pues, Bilbao Atleti, Atleti. Y, bueno, sí, la verdad que yo creo que todos en común lo que hemos hecho es, pues, entrenar, por ejemplo, en tercera división o cosas así que... O con chavales pequeños en la escuela de Eibar que yo creo que al final es importante ir cogiendo todas las etapas para ir aprendiendo. Y, bueno, el curtirte, yo siempre digo que el año que más he aprendido del fútbol es cuando entrenaba en tercera. Y cuando con chavales jóvenes iba a jugar contra el Baracaldo, contra el Porto o contra... Y ahí es cuando te haces, ¿no? Cuando dices, bueno, pues, bueno, tengo mucho que mejorar como entrenador y tengo que... Y te hace pensar más sobre el juego y eso. Bueno, la inquietud siempre he tenido, ¿no? Siempre lo he dicho desde que era jugador, tuve la suerte de estar en el Zama, que es muy buen sitio. Y en el que te dané absolutamente todo, no me dio para poder jugar en primera división. Pero sí de tener la inquietud de poder entrenar. Siempre tenía, ¿no? El porqué de las cosas. Bueno, eso se dio la circunstancia en Alicante, en un gran club en el que, bueno, crecimos mucho. En un club de barrio de allí, de Alicante, hasta poder llegar hasta segunda división. Con una idea de club de hacer un cuerpo técnico bueno, en el que pasaron entrenadores muy buenos. Y yo me he aprovechado de poder trabajar y de poder copiar a toda esa gente. Y, bueno, y luego sale siempre la posibilidad de poder ser el primer entrenador. Llevo poco tiempo, son seis años creo. Y, bueno, y ahí seguimos. Yo desde luego que, una vez que colgué las juntas, pues, no se me pasaba por la cabeza ser entrenador. Ayer, a los inicios, en Orio, con bichos, con Mikel Assa, después de sacar el título, pues, ¿quién nos iba a decir, no? ¿A dónde íbamos a llegar, no? Entonces, en ese sentido, yo nunca me imaginé poder ser entrenador de primera división. Pero sí que tenía una cosa clara, es que tenía que ser una consecuencia de empezar desde abajo. Entonces, yo sí que tenía claro. Y así fueron los inicios. Primero, Orio, Zarao, hubo el base Real Sociedad y todo lo que tenía que ser una consecuencia del trabajo. Entonces, aquí hay muchos entrenadores que seguramente están trabajando en la base, en pueblos donde seguramente nadie que se agradece el tiempo que invierten, que pasan. Y desde aquí, pues, bueno, lanzaros palabras de ánimo, porque, bueno, aquí veis a cinco entrenadores que han llegado, bueno, iniciando como muchos de vosotros habéis iniciado. Nada, pues, parecido, ¿no? Al final estás entrenando, ya ves un poquito que no vas a pasar de tercera, segunda vez, ya conoces tus límites, estás empezando ya a pensar como entrenador. En esa época, además, iba en el coche con Manis Mandiola, que son muchas horas, y, fijaros, y pensaba como entrenador, que todavía estaba jugando, que me decía, ¿qué hacemos esta semana y tal? Y le decía, oh, pon la última ronda que está mejor que ella y tal. O sea, no le decía ni va a ponerme a mí mismo, ¿no? Porque pensaba ya más como entrenador y que era mejor para el equipo, ¿no? Y, bueno, a partir de ahí, pues, nada, según voy jugando, voy sacando los títulos y empiezo a entrenar en el pueblo, en Beriatuar, porque, bueno, me apasionaba. A partir de ahí voy a la El Goibar, dos años en tercera, y Vichar, Iruki y Yartes son los que vienen y se reúnen conmigo para entrar, digamos, en la estructura de la Real y luego, pues, la verdad que todo fue muy rápido, ¿no? Como ayudante de Philippe, primero, en el staff, y luego, pues, bueno, cojo el primer equipo, a partir de ahí Soria y ahora Pamplona, ¿no? Todo como muy rápido, pero nunca pensando o teniendo ese objetivo, como ha dicho Mendy, cuando eres jugador sí que piensas, ¿no? O sí que tienes sueños. Cuando eres entrenador, yo creo que empiezas porque te gusta, porque te apasiona, y a partir de ahí tampoco tienes grandes metas y el tiempo es el que te va colocando un poquito en un sitio o un otro. Gracias.